Amigos, de la arena San Martín, seguimos en el pre-show, y me encuentro con el encargado de esta magna función, el retiro de Alcón Furia. Así es, muchísimas gracias, gracias a ustedes por acompañarnos en este gran evento, con esa gran lluvia de estrellas, y el retiro de mi señor padre, el señor Alcón Furia. Así es, como se lo comento, señor padre, un retiro bienvenecido, trayendo grandes figuras, como es del Consejo Mundial. Así es, así es, quiero comentar de quien le da, mi papá siempre ha sido una persona de mucho respeto, que como uno lo conoce, es muy respetuoso, y él me pidió un retiro así como él lo merecía, y así es como lo hicimos. Va, perfecto, ya saben amigos de Salicón, si seguimos en el pre-show, desde la arena San Martín.